¡Suscríbete al canal! ¡Ay, chulo! ¡Ah! ¡Nan bravos, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 Hay mucho tiempo, güey, ánimo A mí también, vato, ira, ira, ira No manches Ay, pa' acabarla, güey, a su favor Ay, como que no fue Vas, vas, vas Este chifli Ea, ea, gol Gol Ea, ea, mira este Power Rangers Volar, por favor ¿Qué fue? No le puedo dar, güey También agresivo Tira este, centrala Avientame un centro Lo jale con todo y erizo, güey Vámonos le di, güey, güey Sí A Wilson, güey La congelé yo, güey, pero no Oírelo Trae un gato, tu compadre Trae un siames visco, güey Un siames visco Tampoco es sexy Todos los siameses son visco, güey Ah, güey, no, oye Todos los gatos son siameses Vea Vea Sí Ah, sí Sí, güey El virus, el virus, ya Espérate, espérate Gol ¿Qué juegan? Estamos transmitiendo, vato ¿En dónde? No te creas, estamos grabando videos, güey Estamos grabando videos, de nuevo que chique ¿En dónde están transmitiendo? En ningún lado Ah, que nada más están grabando ¿Puedo? A ver, lo muteé porque trae un despapalle El mismo En ningún lado chulo Pues están diciendo eso de hace rato, compita Se confunde el zombie Que lo confundes, mi zombie ¿Con quién? La lemalacra Precious when you smile No No El gato, el gato El gatillo Oilo, oilo Oilo, oilo, oilo Gol Lo que se fue, güey Ah, sí O sea, yo no soy de abrir, Leda Pero Es que estamos grabando, vato Se oyen sus tics Los gatos de acá La neta Debo ponerle Kimberly y tu patrona Buenísima, güey No Ah, voy, güey Ay, 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 ay Perdón, güey No manchito, manchito No, tengo guante No, tengo guante Dale Va, va, va No, no No Cardiaca Ya, ya, la cardíaca La hidrogénica No manches, ¿Quién le pegó? Yo Cardiaca Era cardíaca, la eracle, la eracle Ya, ya Ya, ya, ya Un gancho del Pacquiao Miami El palomo Mira, usted se ve, está bien loco, güey No, ya Cómo se ve, está bien loco Yo No, no